¡Grabando! ¡Bum! Hola familia caóticos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva reacción Hoy vamos a volver a retomar reacciones a Helio Beliz con un tema que acaba de sacar, que es un cover, es una versión del gran José José y que yo estoy conociendo toda la discografía de José José a través de Helio Beliz después de la última reacción al artista cubano a un tema inédito, maravilloso, precioso, que he seguido escuchando en mi coche cada vez que me sentía con ganas de un poquito de romanticismo bueno pues Helio Beliz vuelve con un cover de José José, el mexicano, universal no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones si todavía no estás suscrito, no te olvides pero si además esta reacción te gusta puedes dar like al vídeo que no cuesta nada y además ayudas muchísimo al canal, ¿vale? Ahora sí, vámonos con José José en la voz de Helio Beliz con el tema Cuidado ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como siempre recordaros que por temas de derechos de autor tengo que pausar el vídeo y que aprovecharé las pausitas para comentar ¡Play! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Momento! Esto entra como si fuese a la gente 007 además la imagen de la silueta de Helio Beliz ahí detrás en blanco y negro creo que está Cuidado, esto entra ya vamos a poner el momento en el que dice Cuidado que no me lo quiero perder Cuidado Mucho cuidado Lo que estás tomando por un rumbo equivocado Cuidado Con tus mentiras Que yo las puedo adivinar Cuando me miras Cuidado Mucho cuidado Tiende a poner la voz engolada Un poquito engolada Que me encanta Es que hoy día la mayoría de las personas Tratan de jugar mucho con los agudos Y a mí lo que me gusta es que Helio Beliz Canta con unos graves Impresionantes Con una voz que suena súper bonita Súper masculina Mira que yo soy de voz muy dulcita Y me encantan las voces dulcitas Pero también me gusta escuchar este tipo de voces Que sí realmente tiene toda la esencia Todo el color y toda la tesitura De José José En una nueva voz Que además llega A muchísima gente joven También a mucha gente mayor Porque Helio Beliz Creo que está haciéndose con un público Muy global Diverso Me encanta su imagen Elegante A la par que Juvenil Cuidado Mucho Cuidado Me derriste eso Estoy de vuelta Cuando tú ni has comenzado Cuidado No estoy tan ciego Para dejarte continuar Con este juego Cuantos matices Dios mío Uff Lo del mucho Buah Es que a mí eso me vuelve loco Me derrite Luego esa mirada Él está Estático Ya va teniendo como más cara Más madura Un poquito de bigotillo Que tiene ahí Y esa mirada Seductora Seria A cámara Cómo es capaz de transmitir De traspasar la pantalla Cuidado Cuando me tengas que dejar A un lado Piensa que el mundo Seguirá Quiró Y alguna vez Acabarás Llorando No, 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 no Maravillosa la melodía De esta canción No la conocía hasta ahora Qué grande era José José Qué grande es su recuerdo Y qué maravilla Que Elio Beliz Siga atrayéndonos A las nuevas generaciones Su magia Su color Sus melodías Qué cuidado está Este título le pega A la propia canción Todo lo que hace Elio Beliz Está cuidado Cuidado Porque a tu vida Me tendrás Ligado Porque en tu mente Yo estaré Presente Porque al volver Inclinarás La frente ¿Vale? Estoy descubriendo muchas, muchas cosas Que me están flipando Primero Primero Todo este tiempo Con la voz Con la nota Sostenida Así sin parar Ha hecho unos glissandos preciosos Ha hecho unos cambios vocales Maravillosos Engolados Que pasan a una voz Con un toque completamente diferente Dentro de la misma frase Pero esa nota Sostenida En el tiempo Sin vibrato Y qué lindo suena Una nota así Limpia Y sin vibrar No hace No Qué bonito lo ha hecho A mí me gustan mucho también Las voces sin vibrato Cuando me tengas que dejar A un lado Qué bonito, ¿no? Cuando me tengas que dejar Cambio Terciopelo en la voz Piensa que el mundo seguirá girando Y alguna vez acabarás Llorando Cuidado Porque a tu vida me tendrás Ligado Cuidado Porque a tu vida me tendrás Sus dinámicas vocales En cierta forma Bajo la influencia De José José Son maravillosas Son preciosas Yo creo que es un artista Que poco a poco Y sin padrinos Y sin nada más Que su talento Y su tesón Y su trabajo Y su esfuerzo Va a conquistar Cada vez Más corazones En más rincones Del planeta Ojito con Elio Beliz Porque es muy grande Porque en tu mente Yo estaré presente Porque al volver Inclinarás Qué lírico Por Dios La frente Guau Guau Guau, tío Qué cosa más hermosa Madre mía, tío Es que derrite A cualquiera Esto Esto derrite A quien sea El romanticismo De Elio Beliz Sin palabras Fijaros que hay momentos Que su voz Ya no lo dije En la reacción anterior Pero hay momentos Que su manera de interpretar A mí también Me recuerda Puntualmente Por cómo lo pronuncia Por el ímpetu Que le mete a cada frase Hay veces Que me recuerda Y también lo leí En comentarios Y estoy de acuerdo A Rafael A nuestro Rafael de antes Al que empezaba Tiene esas voces Antiguas Esas voces Que por ser antiguas No es que se hayan quedado atrás Sino justo al revés Las necesitamos ahora Más voces Como las de Elio Beliz Maravilla De verdad Yo no digo nada más Mira, me ha dejado Con una sonrisa Me ha encantado esta canción Me ha gustado mucho Creo que es de las canciones De Elio Beliz Que hoy por hoy De los covers Que he escuchado Que más me gusta Una melodía Que no sé a dónde me lleva Pero me ha hecho viajar Yo lo dejo aquí Os leo a vosotros En comentarios Gracias por estar al otro lado Un beso muy fuerte Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!